hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de elizabeth hoy vamos a hablar un poquito de qué sois vosotras más de comprar libros o de leer libros porque ya sabéis esto que aparece siempre en bookstagram y en youtube y en todos los sitios no donde hay frases míticas no de los lectores que comprar libros y leer libros son dos cosas y son dos hobbies completamente diferentes evidentemente una cosa es comprar libros y otra cosa es leer libros hasta hace unos años yo pensé que en mí o hasta hace unos años en mí coexistían las dos aficiones comprar libros y leer libros son dos cosas que me encantan leer y comprar pero yo creo que ahora mismo soy más de leer que de comprar libros esto me lo he planteado mucho esta semana porque hace un par de días fue el día del libro y otro año me hubiera tirado de cabeza a una librería y me hubiera llevado uno dos tres los que me hubiera apetecido porque pues afortunadamente pues me lo puedo permitir de vez en cuando sin embargo este año no me ha salido es que no me ha salido y es que últimamente estoy muy dura para comprar libros me cuesta muchísimo trabajo tanto en físico como en digital en digital ya sabéis que yo compraba con mucha alegría aprovechaba siempre las ofertas ya sabéis que siempre lo digo yo por la mañana desayuno viendo las ofertas de kindle flash pero es verdad que he cortado de comprar en digital y he cortado muchísimo de comprar en físico bueno muchísimo que es que yo creo que este año estamos en mayo y me he comprado dos libros yo me he comprado dos libros y mi marido el otro día me regaló el último libro de alis hasselburg fue un regalo no he pedido nada a ninguna editorial nada a ninguna editorial y no sé qué me pasa que no me sale comprarme un libro es no es que no me salga comprarme un libro es que me lo pienso mucho me lo pienso muchísimo ahora mismo comprarme un libro como para mí como comprarme unos pantalones vaqueros que me lo tengo que pensar un montón pues igual me lo pienso muchísimo hace unos años ya sabéis que cuando terminó el año fue en el 2022 creo si en el 2022 a finales del 2022 me preocupó mucho el hecho de haber gastado tanto dinero en libros y no haber leído ni la mitad fue un año que acumuló un montón y que creció mucho la lista de pendientes cada uno se puede gastar su dinero absolutamente en lo que le dé la gana que para eso trabajamos mucho y para eso nuestro dinero es nuestro y nos lo gastamos en lo que queremos pero es verdad que ese año me dolió mucho porque es un dinero que me cuesta mucho trabajo ganar y es un dinero que al final pues se quedó muerto de risa en la estantería he ido sacando muchos de esos libros y he ido leyendo muchos de esos libros pero es verdad que cuando a raíz de esa acumulación yo siempre he comprado libros pero es verdad que ese año se me fue la mano me he dado cuenta de que me pasan cosas con respecto a los libros que no me gustan unos sentimientos que no me gusta tener no cuando los compro ahí se quedan en la estantería un mes y otro mes y otro mes y otro mes y otro mes y un año y otro año y llevo ya cuatro años por ejemplo sacándolos para el mismo marzo asiático y no me lo termino de leer nunca y lo devuelvo a su sitio otra vez en la estantería es que yo acabo cogiendo licoraje a los libros y eso me da mucha rabia porque un libro es una cosa que yo me he comprado con toda la ilusión del mundo o me han regalado y cuando empiezo a moverlo de un lado para otro y veo que sigue ahí cogiendo polvo que sigue ahí cogiendo polvo me da muchísima rabia y es que le acabo cogiendo manía al libro también me pasa que hay algunos libros y eso seguro que os pasa a vosotras también que al final compras por impulso porque ves una recomendación a lo mejor es un libro que nunca te planteaste leerte pero ves una recomendación de alguien o yo que sé lees otro libro que te lleva a ese libro o escuchas hablar sobre un tema y se te encapricha leer un libro concreto sobre ese tema y son libros que responden a un instante muy concretos y para mí en mi caso son libros que si no me leo en ese instante concreto se van a quedar en las estanterías muertos de risa y probablemente dentro de tres años cuando digan me voy a quitar mi pila de pendientes ya ese libro no me apetece porque ese momento ha pasado porque ese tema ya no me interesa o porque esa recomendación ya no me apetece porque es una recomendación que respondía a un momento muy concreto de mi vida de mi estado de ánimo y no me gusta que pase eso porque es una pena que se queden ahí por lo menos para mí ya os digo esto es una cosa muy personal de cada uno y esto es una cosa que últimamente me está pasando a mí también me está pasando mucho con el precio de los libros todo es todo ha subido porque todo ha subido y evidentemente los libros tienen que subir estado es que estado esta tarde he ido al campo a hacer la compra y he estado mirando en las ediciones de bolsillo y tal y me he dado cuenta que las ediciones de bolsillo están ya a un precio que es que hay ediciones de bolsillo a 15 euros que quien se acuerda cuando había ediciones de bolsillo a 10 euros o sea pero ediciones de bolsillo que he visto realmente caras ha subido todo han subido los transportes habrá subido la imprenta habrá subido y evidentemente el precio de los libros tiene que subir y mira el dinero en libros siempre es un dinero bien gastado pero ese aumento de precio hace que me piense mucho más si lo voy a comprar o no lo voy a comprar y sobre todo si me lo voy a llevar a casa y lo voy a leer del tirón lo voy a comprar esto es como cuando me compro ropa que yo todavía no he llegado a casa ya la estoy estrenando pues esto es lo mismo voy a llegar a casa y me lo voy a leer sí cómpralo si lo vas a comprar para dejarlo en la estantería no te lo compres porque ese libro lo vas a poder comprar en cualquier momento es siempre lo que me digo es últimamente lo que me paro a pensar cuando ve el precio de los libros me ha pasado con la última novela de Joel Dickens ya sabéis os subí un vídeo hace dos tres semanas que salía la novela tenía muchas ganas de leerla me apetecía tal no sé qué y el otro día fui y cuando le di la vuelta y vi el precio vale 24 euros ojo 24 euros una edición básica de alfaguara una edición básica de alfaguara y dije me lo voy a leer el del tirón probablemente sí pero llevo un mes con mucho trabajo estoy leyendo muy poco tengo un libro de la biblioteca que me tengo que leer porque lo tengo que devolver y probablemente no me lo vaya a leer hoy ni me lo vaya a leer mañana probablemente no me lo pueda empezar hasta dentro de tres semanas pues dentro de tres semanas ya veremos y me lo compro os lo digo de verdad me he planteado comprarlo en digital porque aunque la edición digital es cara son 10 euros menos de lo que vale la edición en papel que ya me parece una diferencia considerable no 10 euros no 12 euros menos la mitad porque el libro en físico está 24 y la edición en digital está 12 que me parece cara pero creo que lo voy a comprar en digital otra cosa que también me hace mucho plantearme comprar un libro físico es la calidad de la edición porque ahora mismo tal y como están los precios uno espera que un libro tenga buena calidad esté bien traducido esté bien corregido y me ha pasado también recientemente con la última novela de gaedric henrys que sabéis que es un autor que me gusta mucho la novela en cuestiones vendimos nuestras almas está publicada por minotauro y cuando la novela salió hubo una nubión de críticas porque la novela tenía muchas erratas no estaba bien con no estaba bien corregida y llevo pensando en comprarme el libro muchísimo tiempo porque no me quiero gastar ese dinero si sé que el libro no está pulido y no está bien me da mucha rabia llamadme tacañas o lo que queráis pero últimamente he dejado de comprar por impulso y me lo pienso mucho más y me siento más satisfecha es algo que me ha venido bien porque verdaderamente tanta acumulación tanta acumulación en físico y en digital y venga libros y cuántos pendientes tiene 50 60 100 me estaba agobiando mentalmente mucho y he procurado cambiar el chip y es algo con lo que me siento contenta es algo que está cambiando mi relación con la literatura como medio de consumo digamos y me siento muchísimo mejor en esta posición ahora han salido chorrocientas mil novedades que podía haber comprado y he discriminado mucho porque es que tengo dos ojos y muy poco tiempo para leer cuando me jubile esto será otra cosa pero ahora mismo tengo que discriminar la biblioteca es algo que ha ayudado mucho también la verdad antes no podía leer en el biblio porque el lector que tenía esto ya os lo contó mil veces el lector que tenía no me lo permitía y ahora con el lector que tengo puedo leer en el biblio y eso me está ayudando mucho y me diréis pues podías ir a la biblioteca antes podías ir a la biblioteca y pillar el libro en físico sí pero devolver el libro de la biblioteca es una tarea muy sencilla pero para mí muy complicada porque es una cosa más que tengo que añadir a mi lista de cosas por hacer entonces no quiero más tareas ya de hecho el otro día saqué unos libros y se me pasó el día porque no lo tenía apuntado y se me ha pasado el día y ya me van a poner una multa y no voy a poder bueno en fin que no me gusta o sea no me gusta porque tengo muy poco tiempo y enseguida se me pasa que tengo que devolver el libro entonces es verdad que tener el biblio ha ayudado también mucho a consumir muchísimo menos en una librería porque al final los puedes coger de la biblioteca y eso está muy bien si tienes esa posibilidad y sobre todo si quieres ir quitando pendientes y dejando que o sea haciendo aire en las estanterías y dejando espacio en las estanterías no compro en digital tampoco estoy comprando muy poco en digital yo compraba muy alegremente en digital porque es verdad un euro 0,89 tres euros han salido las ofertas del mes lo mismo que compraba cuatro libros en digital que al final sumando eran 10 euros que se quedaban a ir sin leer y entraba en el kindle y todo era pendiente 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 y el kindle lleno de libros que no me he leído entonces ahora es mucho más satisfactorio porque entro en el libro digital y todo es leído 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 he quitado un montón y me da mucha satisfacción jolín pues porque me da también rabia porque tenía auténticas joyas en digital igual que en físico tenía auténticas joyas en las estanterías que estaban ahí muertas de risa y han tenido que pasar muchos años para leérmelos y eso me ha hecho mucho reflexionar estoy reflexionando también mucho sobre el tema de la acumulación de libros yo tengo un espacio muy reducido para tener libros esta casa es muy pequeña muy pequeña tengo una estantería muy estrechita y ya está no hay más sitio para más y la casa del pueblo es más grande tengo la estantería que veíais antes detrás en los vídeos que es bastante grande pero es lo que tengo podría poner más estantería así pero me como el espacio del resto de la familia y antes yo era como joy mis libros mis libros eran los más importantes necesitaban todo el espacio del mundo y ahora me he parado a pensar y he dicho pues mira pues no los demás también tienen derecho a tener espacio ya tener sus cosas y si yo lleno todo esto es de estantería me como todo el espacio que pertenece también a los demás y que es de los demás porque es un espacio compartido y es una casa donde vive la familia entonces ya sabéis que últimamente estoy subiendo muchas cosas a wallapop porque me estoy planteando mucho qué libros quiero tener qué libros quiero conservar qué libros mira me puedo deshacer de él y si el día de mañana me da la esta de me encantaría volver a releer este libro que vendí en wallapop pues lo puedo comprar en wallapop de segunda mano o puedo ir a cualquier librería y comprarlo porque son ediciones que son básicas que son que son sencillas y que son fáciles de encontrar entonces estoy planteándome también mucho esa acumulación de libros me pongo delante de la estantería y digo bueno qué releería de qué no me gustaría desprenderme hay cosas de las que no me gustaría desprenderme y no me voy a desprender pues mis libros asiáticos la colección de duerme vela los libros de scott fit gerald por ejemplo clásicos que leí cuando era jovencita hay libros de los que no me voy a desprender porque tienen mucho valor sentimental para mí pero libros leído si me gustó en su momento pero no me los releería pero para qué quiero yo esto aquí si lo estoy echando fuera y estoy haciendo sitio y estoy replanteando muchas cosas estas han sido mis reflexiones de los últimos meses espero que me contéis en los comentarios cómo queráis vosotros eso de la compra de libros la acumulación de pendientes que habéis comprado por el día del libro espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós y Gracias por ver el video.